A mí me dicen, por ejemplo, María Imelda es que yo no soporto ver a mis hijos perder el tiempo. María Imelda es que yo no soporto ver a mi esposo perder el tiempo. María Imelda es que yo no soporto ver a mi hija perder el tiempo. Yo no soporto ver a mis alumnas perder el tiempo. Yo no soporto ver a mis empleados perder el tiempo. Entonces, ese yo no soporto ver a la gente perder el tiempo, lo que hace es que te hace enojar, te hace generar estrés, porque nada más la palabra no soporto te da estrés. Y el estrés te tapa el área cognitiva del cerebro y entonces vamos a tener problemas y no vamos a poder aplicar la técnica I-AO, I-AO. Esta técnica me encanta, mujeres, la verdad hoy la apliqué y como con esta simple técnica I-AO lograrás no perder el tiempo en darte estrés por ver a los demás que no hacen las cosas, más bien vamos a aprender por observación. Ayer dijimos, los otros que están a mi alrededor aprenden por observación. Yo voy a hacer el nuevo modelo para que yo sea el ejemplo y por medio del ejemplo te motivo a ti para que no pierdas el tiempo y te voy a enseñar una técnica que yo estoy aplicando y que me funciona muchísimo. Entonces, ese es el trabajo que nosotras vamos a hacer, vamos a aprender por observación. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, con la técnica I-AO, que es intención más acción más observación, vas a crear un pensamiento sincrónico en tu vida, vas a tomar acción y entonces dejarás de enfocarte en los demás, empezarás a ser un ejemplo de vida, un nuevo modelo de vida, es lo que yo quiero ser para ti en este momento. Yo quiero ser un nuevo modelo de vida donde te voy a enseñar una técnica para que la puedas aplicar en tu vida y en tu rutina diaria ahora mismo. Listo, tienen ya lápiz cuaderno, las espero, estoy esperando que me digan listas para escribir. Ok, mientras que ustedes hacen eso, yo voy a abrir aquí el cuaderno y voy a volver a leer la parte que hablamos ayer, Aprendes por Observación. Esta vez cuando que me digan listo, listas, Viviana, eso, llegó Viviana, Viviana, pensé que no ibas a venir, me dio tristeza, pero ya te veo, te amo. Bueno, Marimelga, no pierda tiempo y aplique la técnica IAO, I-A-O. En mi mente, esa técnica la tengo como si fuera un triángulo, ¿sí? Lista para escribir, gracias Viviana, lista, vale, gracias, dale. Entonces, en mi mente yo tengo la técnica como un triángulo, así me la imagino, es una visión que tengo. Entonces, aquí arriba está el ojo, o sea, el observador, que soy yo misma, ¿cierto? Está el ojo que estoy observando. Aquí estoy prestando atención y aquí tengo la intención. Este es el dibujo que yo estoy viendo en mi mente. Estoy viendo un triángulo. Cierro los ojos porque es lo que veo, ¿ok? Es una visión. Cuando tú cierras los ojos y ves una imagen, eso se llama visión. Entonces, yo estoy teniendo una visión. ¿Ok? Hasta ahí te queda claro. Perfecto. Eso, me gusta. Me encanta. Gracias, Vale. Entonces, y gracias, Viviana. Entonces, yo acabo de tener una visión. Esta visión consta de tres partes. En la parte de arriba de la pirámide está mi ojo. Y este ojo es el ojo del observador o el ojo que todo lo ve, pero soy yo misma que me estoy viendo a mí misma conmigo misma. Listo. En la parte de abajo estoy viendo el futuro. O sea, la intención es cuál es tu intención, cuál es ese futuro que tú quieres. Y en esta parte del lado izquierdo, bueno, a mi lado, a mi mano derecha del cuaderno, estoy viendo, pero es a la izquierda. No me hagan caso, solamente vean la imagen. Aquí en la atención, en la atención estoy prestando atención. ¿A quién? Bien, a mi acciones. Entonces, yo estoy en la mitad del triángulo. Vamos a colocar este. Y esto es para, también para mi equipo de trabajo, a ver si me ayudan a hacer una imagen. A ver. Aquí pregunto, ¿los de Facebook están viendo esta imagen? ¿Los de Instagram están viendo la imagen? ¿Está bien? Listo. Perfecto. Perfecto. Entonces, yo estoy en la parte de arriba, que es acá en este ojo, pero puedo ver mi futuro, que es a mi mano derecha, y puedo ver mi pasado, que es al lado izquierdo. Digámoslo así. Este es el triángulo que yo estoy viendo. Yo me veo en esta forma. Entonces, aquí tengo un ojo, que es el ojo cuántico, o que es el ojo, el ojo que puedo observar. Con estos dos, presto atención. Pero con este, observo, que son dos cosas diferentes. Perfecto. Gracias. Entonces, yo voy a aplicar esta simple técnica. Es simple, muy simple. Lo único que hay que hacer es saberla entender para aplicarla. Y yo espero saberla explicar para que tú la puedas aplicar. Entonces, voy a ponerlo así, la voy a quitar ya de ahí para poderla explicar cómo yo la estoy entendiendo, cascume, cascume. Que estoy, que se me, estoy, que se me, que se me, le crizan los pelos porque lo entendí así, mira. Por ejemplo, y te voy a dar, no soporto ver a la gente perder el tiempo, ¿sí? Porque nos da mucha rabia con nuestros hijos, nos da mucha rabia con cualquier persona que pierde el tiempo. Entonces, yo voy a aplicar esta técnica, pero lo primero que voy a hacer es, voy a aprender por observación. Entonces, tienes que entender, tienes que comprender que las personas aprenden por observación. Por lo tanto, si yo no soporto que Viviana pierda el tiempo o que Valeria pierda el tiempo, ¿qué tengo que hacer? ¿Pediar con Viviana? ¿Pediar con Valeria? No, yo no tengo que pelear con ellos, con mis hijos, con mi esposo, con mis alumnos, con mis... No tengo que pelear con los empleados, con nadie. Lo único que tengo que hacer es entender que el otro y que yo mismo aprendo por observación, ¿sí? Entonces, yo voy a entender qué es la observación y para eso voy a tener un nuevo conocimiento que está en este libro, que lo puedes conseguir en Amazon y se llama Romper Maldiciones Generacionales, donde voy a abrir en la página número 118 y les voy a leer textualmente para que ustedes puedan escribir. Esto lo leímos, pero hay que volverlo a leer con despacio. Voy a leerlo. Aprendes por observación. En relación a este tema, daré un recorrido para comenzar dándote un ejemplo. Desde mi punto de vista, el aprendizaje comienza por los puntos de entrada de información. Los ojos, los oídos, el olfato, el tacto con los que adquieres una idea a desarrollar. Pensamientos, sentimientos, acciones, repeticiones y hábitos. Con los cuales, de manera asociativa, se crean patrones mentales y memorias. Esto lo leímos ayer, pero hoy lo estamos volviendo a repetir para poderlo aprender. Gracias por colocar el link del Amazon. Entonces, es decir, que primero observas, así aprenden los niños, así aprenden las personas y así aprende todo el mundo. Primero observamos los movimientos, los gestos, las acciones, todo lo del entorno y luego lo modelamos y lo aprendemos por repetición. Esa es la manera de cómo actúa el observador, ese ojo que está arriba. Es decir, que primero observas y formas un sistema inductivo para luego tú tomar acción y experimentar creando un sistema deductivo de modelos y reglas. Entonces, aquí te voy a decir una cosa. Si tú no soportas que la gente pierda el tiempo, adivine qué. Usted es la que está perdiendo el tiempo. Usted es la que no está tomando acción, porque el otro observa y ve que usted habla y no actúa. Y lo que usted no soporta es ver si a usted misma reflejada en el otro. Pero déjeme un momentico y no me vaya a decir, Marimelda, no, porque yo sí me levanto. Y los hijos ven a la esposa y los hijos dicen, mi mamá dice que va a bajar de peso y no baja. Mi mamá dice que va a ahorrar y no ahorra. Mi mamá dice que va a hacer y no hace. Mi mamá dice que mi mamá me mama y mi mamá es de las que habla y no actúa. ¿Usted cree que los hijos no se dan cuenta? ¿Usted cree que los hijos no nos ven a nosotras? ¿Usted cree que su esposo no la ve? ¿Usted entra todos los días a la clase de la escuela cuántica mía y sale de la clase y a él mismo le grita? Por sus acciones las conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Entonces usted entra, es como mi papá que, me acuerdo que decía, su mamá el día que va a misa viene más brava. El día que va a misa viene brava, el día que comulga más peca. Entonces, pilas con eso, mujeres. Vamos a convertirnos nosotras en un modelo de acción con esta técnica. Obviamente, la técnica es simple. Lo único que tienes que hacer es entender, tener un nuevo conocimiento de dónde viene la observación. La observación está en este tercer ojo. Es que tú actúes, vayas al futuro y veas cuál es el futuro que quieres. Y que aquí en el presente te prestes atención a ver si las acciones que realizas están de acuerdo con tu intención, con tu futuro. Y si tú dices, piensas, ¿qué vas a hacer? Les voy a poner un ejemplo ahorita para que lo entiendan cómo lo trabajé yo hoy. No, 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 estoy ocupada. No me venga aquí a quitar la concentración. Entonces, yo tengo una imagen, tengo una intención en el futuro. Eso representa la I. I es imagen, es intención, es una visualización cuántica del futuro. Escríbame eso, por favor. I es la intención y es la imagen que yo tengo en el futuro y me representa para mí esta mano derecha. Porque en mi mundo lineal, yo veo el futuro a mi mano derecha. Es una percepción mía. Puede ser que usted la vea a la izquierda, pero yo lo veo a la derecha. O sea, aquí no vamos a alegar en qué lado usted ve el futuro. Es lo que yo veo. Ok, lo estoy explicando como yo lo entiendo. Entonces, yo entiendo que yo estoy acá y que si yo pongo mi mano acá, este es mi futuro. Y si pongo mi mano acá, este es mi pasado. Y yo estoy acá en este ahora, en este momento. Entonces, yo voy al futuro y me imagino haciendo unas acciones. Me imagino y tengo unos pensamientos. Entonces, me imagino, tengo una imagen, tengo una intención. Y a eso le llamamos visualización cuántica, porque fui al futuro. Si estoy hablando muy rápido, Valeria o Isadora o cualquiera de ustedes muchachas me dicen, Maribel, dable más despacio para yo poder escribir. Y yo te entiendo porque yo hablo muy rápido. Claro, Viviana, o sea, dices que vas a hacer y no haces. Entonces, no estás cumpliendo. Y por eso es que te desespera que el otro pierda tiempo. Porque es que la que pierde el tiempo eres tú. Y te ves reflejado en el otro. Por las neuronas espejo. Porque tenemos un sistema de observación inconsciente. Entonces, vamos a ir entendiendo esta parte. Listo. Entonces, otra vez. ¿A qué tengo que hacer para aplicar la técnica? ¿Dónde voy? Voy al futuro. La I. En la imaginación. Creo una imagen. Y hago una visualización cuántica de cuál es mi futuro. Cuando voy al futuro, entonces, les voy a poner el ejemplo. Hace, no les miento, desde el 23 de agosto, yo tengo que hacer una actividad. Hola, mi querida Raiza, qué gusto verte. Porque desde el 23 de agosto, y hoy estamos a septiembre primero. O sea, que llego atrasada 23 y 24, 23 a 7. Llego atrasadas 10 días. Que no tomaba acción. Entonces, dije, voy a aplicar la técnica IAO. Entonces, fui al futuro y me imaginé haciendo estas cartas que tenía que hacer. La carta para el apartamento 2. La carta para el apartamento 2. La carta para el apartamento 3. Y necesitaba hacer la carta del apartamento 1, 2 y 3. Y yo necesitaba enviarles estas cartas ya. Right now. Pero duré 10 días pensando para sentarme, para organizarme y un estrés. Entonces, dije, voy a aplicar la técnica IAO. Y voy al futuro. Y me imagino, haciendo las cartas, me imagino qué es lo que voy a escribir. Me imagino que la tengo en el Word. Me imagino que las voy a imprimir. Y entonces, resulta que cuando las iba a imprimir, no tenía tinta. Y yo, ay, no tengo tinta. Oh my God, no hay tinta. Entonces, miren, no había tinta. Me salían en blanco. Entonces, le dije a mi esposo, amor, la impresora no tiene tinta. Qué estrés. Y tengo que hacer esas cartas. Y mi esposo me dijo, ah, bueno, listo. Yo se lo arreglo. Me lo arreglo al otro día, imprimí, no me imprimía. Y le dije, amor, eso no imprime. Y me dijo, ah, lo que pasa es que se reseteó la computadora y hay que volverla a resetear. Ok, listo. El otro día, amor, eso no tengo internet. Y me dijo, lo que pasa es que reseteando la computadora le moví el internet. Ok, amor. Ay, amor. A mí me va a dar un S3, a mí me va a dar un S4, a mí me va a dar un S5. Y no soporto perder tiempo. Ok, ayer volví, me levanté. Voy a aplicar la técnica I-A-O. Voy a ir al futuro, voy a volver a imaginarme que tengo impresos las cartas que ya están hechas, que ya están listas. Muchachas, parecía una gallina cuando va a poner huevos, que no sabe cómo sentarse, que no sabe cómo pararse. Ay, no alcanzaba el tiempo. Y a lo último, a lo último, después de nueve días, logré imprimir. Aquí tengo a las pruebas mi remito. Busqué una carpeta. Busqué un clic. Y imprimí. Y dije, oh, my God. ¿Qué hice? Mis acciones del día, del día, estaban coherentes con mi intención. Porque mi intención era imprimir esas cartas. Imprimir esas cartas, imprimir esas cartas, imprimir esas cartas, imprimir esas cartas. Me demoré diez días hasta que ayer lo logré. Pero ya era muy tarde y yo ya estaba muy cansada. Entonces me acosté a dormir. Y sigo con la técnica I-A-O. Me presto atención durante todo el día. La atención es en el presente. La atención es en el presente. Y todas mis acciones. Entonces, A es igual a atención y es igual a acción. La acción debe de ir coordinada con la intención. Y entonces yo me tengo que observar si cumplí o no cumplí la meta. Y entonces vuelvo y escribo. Vuelvo y escribo qué es lo que yo tengo que hacer en el futuro. Entonces, en el futuro tenía que escribir. Primer paso. Segundo paso tenía que imprimir. Tercer paso tenía que tener unos sobres. Cuarto paso tenía que ir al correo de aquí del municipio. Y quinto paso pagar el envío. Y sexto paso enviar. Y tener el recibo de que lo envíe. Muchachas, ¡lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo logré! Querida amiguita, recuerda los artículos. ¡Ay, Raisa! Sí, tienes toda la razón. Un artículo puede ser este tema. Voy a trabajarlo. Entonces, hoy dije, bueno, a ver, vamos a hacer en la imaginación, me voy a imaginar escribir las cartas, me voy a imaginar imprimiendo las cartas, me voy a imaginar con los sobres de las cartas, me voy a imaginar yendo al correo, me voy a imaginar pagando el dinero que tengo que pagar en el correo. Y me voy a imaginar que tengo este papelito en mi mano y que estoy muy feliz. Entonces, tú tienes que imaginarte todo eso y conectarlo con la felicidad. Muchachas, anoten eso, por favor. Conecten en la I de imaginación, conecten con la felicidad. O no sé, una palabra que empiece por I que te signifique felicidad. O sea, hasta allá no me llega la imaginación. El punto es que en la imaginación te tienes que emocionar. En la imaginación tienes que sentir ganas de hacer las cosas. Y haces paso por paso, ¿te imaginas paso por paso lo que tienes que realizar? Entonces, me imagino que estoy escribiendo, que estoy imprimiendo, que tengo los sobres, que ya están marcados los sobres, me imagino que voy a ir al correo, me imagino que estoy haciendo la fila, me imagino que tengo el dinero para enviar esos correos. Y me imagino sintiéndome muy feliz, muy feliz de que esto ya está hecho en el plano imaginario, en el plano no material, porque todavía estos papeles no los tenía. ¿Ok? Entonces, luego de que me imaginé, hoy me levanté y dije, a ver, ¿en qué papel voy? Bueno, ayer los tuve así. Entonces, la atención, que es el otro parte de la técnica, la atención se presta en, con estos dos ojos, así con estos dos ojos, se presta atención. Y voy a mirar, bueno, me voy a prestar atención, ya tengo las cartas, porque ya es material. Ok, la atención es en el presente, la atención es en el ahora, la atención es la acción ahora mismo. Entonces, la atención, la atención, la atención, acción ahora. Hasta ahí me dices, vale si estás escribiendo y si tienes la técnica bien clarita, porque es muy importante escribir esa técnica. Si quieres, te espero, me dices, ya está escrita o no está escrita, Viviana, por favor, me hace saber. Mientras tanto, tomo agua, porque yo necesito que ustedes tengan muy clara esta técnica. Es una técnica simple y muy, muy poderosa. Que si ustedes la aplican diariamente, dejan de enojarse por ver que los demás pierden el tiempo, porque ustedes van a servir de modelo de observación. Ah, es que esto es una belleza. Esperen y miran. Gracias. Gracias, 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 vale, porque me ayudas muchísimo en este, en este proceso. Vamos con, ya está, el observador, que soy yo, me estoy observando en este momento como presiono a Valeria para que haga las cosas. Estoy observándome como soy de acelerada y que casi que ni respiro y quiero que todas las cosas estén hechas ya y que no pierda tiempo. ¿Sí, yo? Que es que yo soy una experta. No soporto que la gente pierda tiempo. Ya me observé. Este es el triángulo que todo lo ve. Ahí lo estoy viendo que me están viendo. Ahí lo estoy viendo que me están viendo. Listo. Bueno. Entonces vamos a hacer el primer resumen. La I voy al futuro. I es futuro. Ok. Ahora me voy para la A. A es presente. A es atención. A es acción. A es ahora. Ahora vengo y me fijo que ya imprimí las cartas. Las metí en una carpetita para que no se me ensucien porque esto es una tarea que es muy, muy importante que yo tengo que hacer, que toda la vida me ha dado mucha pereza, que toda la vida he renegado y que toda la vida digo que pereza tener que hacer esto, pero yo lo tengo que hacer. Listo. Listo. Ah. Ayer me quedó faltando llevarlas al correo. O sea que dentro de mi imaginación estaban estos papelitos con el sello del correo, este otro papelito, apartamento 1, apartamento 2 y apartamento 3. Porque tenía que enviar 3 cartas a 3 apartamentos que tengo que mandar unas cartas. Entonces, en mi imaginación me faltaba este paso. ¿Qué hice? Volví, miré todo. Tengo que escribir, tengo que imprimir, tengo los sobres. Aquí están. ¿Qué me falta? Ir al correo, pagar, enviar y salir. Y lo tengo que hacer. Y estaba lloviznando. Y casi no me salgo del carro. Y entonces se me iban a mojar los sobres. Y entonces yo tenía un desespero. Y yo tenía que mostrarles a ustedes la técnica porque yo necesitaba tener las pruebas. Hasta que por fin entré al correo. Que había que llenar el papelito A, B, C. Y yo, ay, no. Que así no se llena. Y yo, entonces, ¿cómo se llena? Entonces me dicen, tiene que hacerlo con dos papelitos. Y yo, ay, qué desespero. Sí. Y entonces voy y lo llevo y me dicen, no, los sobres también tienen que ir firmados. Y yo, ok, ok. Ok, entonces, ¿dónde firmo los sobres? Por favor, sálgase de la fila, señora. Va y llena los documentos, como deben de ser. Vuelve y los repite, como deben de ser. Y los pone, aquí pone esto y acá pone esto. Porque a mí me da estrés llenar estos papelitos. Yo no sé si a usted le da estrés, pero a mí sí me da mucho estrés. Y entonces respiraba profundo. Me salí de la fila tres veces. La fila era larguísima. Pero la señora ya como me vio a mí como tan angustiada. Dijo, qué pecado de la señora. Sálgase de la fila. Hágalo ahí al ladito. Y cuando esté lista, vuelve y se me dice para hacerlo. Bueno, listo. Por fin. Y yo, oh, my God. Ah, por eso era que no quería hacer esto. Porque no es fácil. Porque era, es un envío de un certificado. Eso debe de ir con firmas, con sellos. Miren que acá tiene los sellos. O sea, es todo un proceso. Y a veces a nosotros no nos gusta vivir los procesos que se requieren para lograr las metas y para lograr el futuro que queremos. Como dice Viviana, mejor le da sueño, mejor se acuesta. Y además, como el día está tan frío, mañana llevo las cartas. Y después pasa otra cosa. Y como no hay tinta, entonces nunca imprimí. Y como no hay internet, entonces nunca lo hice. Y tienes todos los tropiezos que una persona y cualquier ser humano puede tener. Y me demoré diez días para cumplir con esta misión. Entonces, yo le estaba aplicando la técnica I, A, O. ¿Por qué? Porque me estaba observando. La observación, que es la que está acá en el tercer ojo, es la que observa observación. Observa cómo, para crear ese futuro, todas las emociones que yo tengo. Observa todo lo que yo pienso para tomar la acción que me lleva a ese futuro. Observa todo lo que yo pienso para tomar acción que me lleve a ese futuro. Observa cómo me siento haciendo esas cosas. Siento como ganas de vomitar. Ay, siento como un desespero. Siento que yo no puedo. Observa cómo me siento. Y ese sentir, ganas de vomitar. Ese sentir que el estómago se te revuelca. Ese sentir como jartera, que pereza. Ay. Y el estómago revolcado. A veces sentir ese estrés que te lleva a ir al correo, llenar una cosa que no sabes, que no ves. Y necesitas gafas, que no entiendes el formulario porque es en inglés. Y... Ay, gas. Me da vómito. Entonces te tienes que llevar las gafas, tienes que empezar a leer, que no firme ahí. Entonces, ¿dónde firmo? Yo no sé si a ustedes se ponen nerviosas, pero yo me pongo muy nerviosa. Allá en el correo no hablan español, sino solamente inglés. Ay. Señor, qué estrés es el que me da hacer esto. Ustedes no saben lo que yo siento haciendo esto. Pero me observé cómo me sentía y dónde lo sentía. Y lo sentía aquí en el estómago, con ganas de vomitar y con una revolcadera que era impresionante. Me observé con esas emociones. Me observé que le decía como a la cajera, hábleme español. Pero es que ya no habla español, porque esto es una entidad pública y hablan inglés. Y usted vive en Estados Unidos de América. Y usted debería hablar español. Ay, bueno, listo. No, ya, me enojé. Se fijan todo lo que conlleva una acción. Pensar. Esa es la técnica pesa. Que hoy no la voy a hablar, pero para que la escriban ahí a un ladito. Pensamientos. Emociones. ¿Cómo me emociono? ¿Cómo siento? ¿Dónde lo siento? Yo todo lo que siento de estrés es en el estómago. ¿Y cuáles son mis acciones? ¿De qué? ¿De estrés? ¿De rabia? Oh, my God. Ok. Por finalmente. Lo logré. Ay, fue toda una técnica. Entonces, ya tengo la acción hecha. Y me observé feliz. Muy feliz. Ay, más o menos. Mentira, es raro. Eso es una técnica. Pero bueno, la traté de aplicar. Entonces, aquí tengo mis tres documentos. Con un clip. Para que no se me pierdan. Mis tres cartas. Para que no se me pierdan. Y mi carpeta, que la marqué, 165 de la Hope Avenue, que es para donde estas cartas iban. Entonces, esa es la técnica. Simple técnica. Con esta simple técnica lograrás no perder tiempo. Duré 10 días enfocada, enfocada, enfocada. Me trajo problemas. Sí. Yo no le estoy diciendo a usted que la vida no tiene problemas. Sí, sí trae problemas. No había tinta. No había internet. Había que ir a caminar. Él estaba lloviznando. Necesitaba dinero para hacer estas cartas. Porque hay que enviarlas a un correo. Sí. Sí hay obstáculos. Sí. Para lograr lo que tú quieres. Sí hay obstáculos. Nadie le está diciendo que es fácil así, saqueando los dedos. No. Pero si usted se enfoca y se observa en cómo siente, dónde lo siente, cómo se estresa. Hasta que lo logré. Y hoy vengo triunfante, donde ustedes, para contarles que he aplicado la técnica y hoy quiero como dibujar acá eso que vi. Para que no se me olvide. Y yo les voy a decir a ustedes el significado que tienen estas cartas para mí. Sé que el tiempo ya no es el adecuado. Pero mañana, si ustedes desean, les puedo seguir contando el significado que estas cartas tienen para mí. Porque yo vengo de un proceso de bancarrota. Yo vengo de un proceso de depresión. Yo vengo de un proceso de abandono. Abandono. Yo vengo de un proceso de ansiedad. Y ahí ya vengo yo. Entonces, ¿qué significa para mí estas casas? Significa estrés. ¿Qué significa para mí estas casas? Significa alerta. Significa muchas cosas que no son buenas. Pero que si yo quiero estar en esta tierra y ser dueña, dueña de una casa, tengo que asumir la responsabilidad que eso conlleva. Por eso es que a veces mucha gente no logra comprar casa. Por eso es que a veces mucha gente no logra comprar y materializar aquí en la tierra. Porque les cuesta mucho asumir la responsabilidad. Para mí esta casa implica responsabilidad. Pero eso se lo cuento mañana en el próximo evento. Porque si no, aquí me quedo todo el día. Bueno, mujeres. Yo no estuve leyendo lo que escribieron. Cuéntenme qué aprendieron hoy. Bueno, me imagino que Viviana se me fue porque no me está escribiendo. A ver, por aquí en Instagram si me puedes escribir qué aprendiste hoy. Es muy importante que tú pongas y que escribas qué aprendiste hoy. Escríbeme qué aprendiste hoy. Y aplica esta técnica que funciona. Es una técnica supremamente poderosa. Pero, obviamente, no te puedes quedar en el ver la técnica, sino que tú tienes que aplicarla. Esto es lo que veo aquí. Con esta técnica cierro. Es I-A-O. Así la veo yo. Y apliqué esta técnica a algo que a mí toda la vida me ha dado estrés. Apliqué esta técnica a algo que... Por eso estuve en bancarrota. Porque no era capaz de sobrepasar esto. Y con esta técnica lo he logrado. He trufado. Hasta luego. Que estén muy bien. Bueno, escríbanme ahí después, por favor. Es muy importante tener esos comentarios de ustedes ahí. Chao. 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 Gracias por ver el video.